Bueno, aquí ya vamos entrando a la tienda de CVS, perdón, es Walden's, Walden's Primeras ofertas, así es que vamos a ver qué es lo que vamos a estar agarrando el día de hoy Vamos a ver qué agarra Bueno, en nuestra primera oferta voy a estar agarrando lo que son estos Tidepods Estos voy a estar agarrando dos, están por el precio de 5 dólares con 24 centavos Nos regresan 6 dólares en Registry Reward al comprar 4, así es que me voy a estar llevando dos de estos Y para completar mi oferta voy a estar agarrando lo que son dos Tidepods líquido También están en la misma oferta y por el mismo precio, como ven aquí, aquí está el mismo precio en la misma oferta Y ahorita les voy a mostrar los cupones que estaré utilizando Estaré utilizando dos cupones que vinieron en el PNG y dos cupones que estuve imprimiendo en la página Estos Angel Sub están por el precio de 3 dólares con 99 centavos Al comprar 3 nos regresan 3 dólares en Registry Reward, así es que yo estaré utilizando este cupón de 50 centavos en la compra de uno Y para lo que son estos otros dos estaré utilizando un cupón de 1 dólar de descuento en la compra de dos Así es que por los tres me da un total de 11.97, 1.50 de descuento en los cupones Me queda por 10.47, me regresan 3 en Registry Reward, me queda a 7.47 dividido entre los tres Cada uno a 2.49, así es que me los estaré llevando Aquí estaré agarrando lo que son las pastas Colgate, estas están al precio de 2 dólares con 99 centavos Tenemos este cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos Y nos regresan 3 dólares en Cash Reward, así es que nos quedan totalmente gratis Después del cupón y después de los Cash Reward que nos regresan Así es que me las voy a llevar para combinarla con los otros productos y utilizar un PER Bueno, aquí está toda la compra que me estaré llevando Me estaré llevando lo que son los TAI, estos dos y lo que son las pastas Colgate También me estaré llevando los Angel Soft para utilizar el PER de gastas 35 Me regresan 8 dólares en Cash Reward Estaré utilizando lo que son cupones para estos Y para estos también estaré utilizando, voy a estar utilizando dos cupones que estuve imprimiendo en el P&G Y dos cupones que vinieron este fin de semana en el P&G de los periódicos Así es que también estaré utilizando lo que son 3 dólares de la aplicación para lo que son las Colgate Así es que todos estos productos me dan un total de 38 dólares con 91 centavos 8 dólares que estaré descontando de los TAI, 1.50 del Angel Soft, 3 dólares por los Colgate Me dan un total a pagar de 26 dólares con 91 centavos Pero me regresan 6 dólares por lo que son los TAI 3 dólares por los Angel Soft, 3 dólares por los Colgate Al final me queda por 14.91 pero también me estarán regresando 8 dólares por el PER Así es que me queda por 6 dólares con 91 centavos toda esta compra Si lo dividimos entre los 9, cada uno nos queda por 76 centavos Así es que vamos a pagar a ver cómo nos va en esta compra Así es que regálenme un like y nos vemos allá afuera para ver cómo nos fue en nuestra compra Así es que vamos a pagar Bueno, nos fue súper bien en nuestra compra Todo estuvo funcionando muy bien, los cupones estuvieron aplicando Así es que pues me dio mucho gusto que me quedó súper bien mi compra Por ahí les recuerdo que me dejen sus likes Si aún no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban Que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan Lo que son las ofertas que yo les traigo cada semana Así es que pues vamos a dejarles saber cómo nos fue en nuestra compra Me estuvo imprimiendo mi Catalina de 6 dólares por comprar los TAI Que al comprar 4 nos regresan 6 dólares Ahí está la Catalina También me estuvo regresando lo que son 3 dólares por lo que son los Angel Soft Al comprar 3 nos está regresando 3 dólares en una Catalina Así es que nos regresa 3 dólares Está súper bien los cupones que tenía en la aplicación Se estuvieron aplicando súper súper bien No hubo problema También estuve agarrando las pastas Colgate Como ya vieron que las estuve agarrando Y pues se estuvieron aplicando los cupones Me regresaron los 3 dólares en Cash Reward Así es que pues me fue súper súper bien También me estuvo dando los 8 dólares por el PER que tenía Gastas 35 me regresan 8 dólares Así es que pues aquí les voy a estar mostrando mi recibo Que todo estuvo funcionando súper bien Aquí están las Colgate Los Angel Soft Los TAI Y aquí está lo del PER Gastas 35 me regresan los 8 dólares Aquí están todos los cupones que yo estuve utilizando Y los de la aplicación de 3 de las Colgate Y los del Angel Soft Me tocó pagar los 26.41 Que yo ya tenía en mis cuentas Que es lo que yo iba a estar pagando Y me estuvieron regresando también Aquí están los 11 dólares con 38 centavos Por el PER y por lo de las pastas Así es que me fue súper súper bien Esta compra me queda después de todos los cupones y todo Me queda por 6 dólares con 91 centavos Toda esta compra Si lo dividimos entre lo que son 9 productos Cada uno me queda por 76 centavos Que se me hace súper bien para lo que es el papel y el TAI Por 76 centavos Así es que pues esto es lo que yo les traigo por esta compra Este video Ahorita voy a regresar a hacer otra compra Y se los voy a estar mostrando Lo que yo voy a estar agarrando Vamos por más productos Así es que quiero hacer una segunda transacción Ya que tengo otro PER De gasta 15 Me regresan 3 dólares Así es que voy a hacer otra compra Así es que vamos por más productos Y nos vemos allá adentro Así es que por ahí No se los olvide regalarme su like Compartir para que más personas Se beneficien con las ofertas Así es que vámonos para adentro De la tienda de Walgreens Bueno ya estamos aquí dentro de la tienda de nuevo Así es que me voy a estar llevando Lo que son los Bounty Estos también nos están regresando Lo que son los 6 dólares en Register Reward Así es que están por el precio de 5 dólares con 24 centavos Así es que me voy a estar llevando estos dos Y también me voy a estar llevando Lo que son Lo que son los Charmin Estos que son de 6 rollos Me voy a estar llevando Están por el precio de 5 dólares con 24 centavos Y también están en la misma oferta Así es que pues Me voy a llevar dos de ellos Están por el precio de 5.24 Me regresan 6 dólares en Register Reward Voy a estar utilizando los cupones Así es que ahorita les muestro los cupones Que yo estaré utilizando Bueno aquí voy a estar utilizando Lo que son dos cupones Para lo que son las Bounty Estos dos Para lo que son estas dos Bounty Estos vinieron en el PNG De un dólar de descuento en la compra de uno Para los Charmin Me estaré utilizando estos cupones De un dólar de descuento en la compra de uno Que también llegaron este fin de semana Lo estaré combinando con este PER De gasta 15 y regresan 3 dólares en Cash Reward Así es que vamos a ver cómo nos va en esta compra Bueno aquí estaré agarrando lo que son los Oral-B Estos están en la oferta Que al comprar 3 Nos estarán regresando 4 dólares en una Register Reward Aquí les voy a estar mostrando este cupón Que tenemos de 5 dólares en la compra de 3 Así es que pues nos descuenta 5 dólares Están por el precio de 3 dólares Por los 3 me da un total de 9 dólares Me regresan 4 dólares en una Register Reward Así es que me quedan totalmente gratis Así es que los voy a estar combinando con estos productos Ya que me estuvieron regalando este PER Te gastas 35 y me regresan 8 dólares Muchísimas gracias a la persona que me los estuvo regalando La estuve conociendo aquí en la tienda Así es que pues muchas gracias por este cupón Dios le bendiga y Dios le dé mucho más Así es que vamos a buscar más productos Para combinarlo en esta oferta Ya que pues me falta un poco Para llegar a los 35 dólares Así es que vamos a buscar el siguiente producto Bueno aquí estar agarrando los Nivea Body Wash Estos están por el precio de 5 dólares Por los 2 me da un total de 10 dólares Para estos estaré utilizando este cupón De 4 dólares de descuento en la compra de 1 La oferta que tenemos es que al gastar la cantidad de 10 dólares Nos regresan 5 dólares en una Register Reward Así es que después del Register Reward Y lo que es el cupón Nos queda por 1 dólar estos dos productos O 50 centavos cada uno de ellos Vamos a sumar 10 dólares por esos Nivea 20.96 por los Charmin y el Bounty 9 dólares por los Oral-B Me da un total de 39 dólares con 96 centavos Aquí ya voy a utilizar este cupón Del PERC de gasta 35 Así es que vamos a descontar De esos 39.96 12 dólares en cupones Me da un total de 27.96 a pagar Pero me regresan 15 dólares en Register Reward 8 por el PERC Así es que me queda por 4 dólares con 96 centavos Si lo dividimos entre los 9 productos Cada uno nos queda por 55 centavos Así es que vamos a pagar a ver cómo nos va Bueno, aquí está ya mi segunda compra Todo funcionó súper súper bien Tuve un pequeño problema Y ahorita les voy a decir Con qué fue lo que yo estuve teniendo problemas Me estuvo imprimiendo muy bien Mi Register Reward de 6 dólares por el Bounty Y el Charmin Me estuvo imprimiendo también La de 4 dólares por lo que son los Oral-B 5 dólares por los Nivea Así es que todo eso funcionó muy bien Los cupones El de 4 dólares de descuento en 2 Nivea Muy bien, se descontó El cupón de 5 en 3 del Oral-B Muy bien Y los cupones del Charmin Todo muy bien Y un cupón del Bounty También pasó muy bien Todos los cupones del Bounty Del Charmin Los estuve dando Los que vinieron en el PNG Para el segundo Bounty Este cupón no estuvo pasando O no estuvo pasando El cupón Así es que pues Ese Bounty se quedó sin cupón Ya que pues yo no había mandado Mis cupones A lo que es la aplicación El cupón que tenemos En Walgreens En la aplicación de Walgreens Así es que pues No lo estuve mandando Así es que pues No me descontó ese dólar Bueno, aquí les voy a mostrar También mi recibo Aquí están Los productos del Nivea Los Oral-B El Charmin Bounty Y aquí están Todos los cupones Y el El de gasto 35 Me regresan 8 dólares Pagué 27.96 De mi bolsa Me regresaron Los 15 dólares Más aparte Me estuvieron regresando 8 dólares Por el PER Así es que pues Esta cuenta Que yo tengo Era De 39.96 Descontando los cupones Me da Descontando 3 dólares En cupones Para el Bounty Y el Charmin Descontando 4 dólares Para lo que son Las Nivea 5 dólares Por los Oral-B Me quedaba Por 27.96 Me quedó 27.96 Me regresaron Lo que son 15 dólares En Catalinas Y también Me estuvieron Regresando Lo que son 8 dólares En cash reward Al final Me quedó Por 4 dólares Con 96 centavos Si lo dividimos Entre lo que son 9 productos Cada uno Me quedó Por 55 centavos Que se me hace Super Super precio Para lo que son Las Bounty Y el Charmin A 55 centavos Está super bien Esta compra Así es que pues Me quedó Super bien Ahorita les voy a mostrar Todo lo que yo Estuve agarrando En las dos Transacciones Y Me quedó Super bien Así es que Vamos a ver Todo lo que yo Estuve agarrando En las dos compras Que estuve Regalizando En Walgreens Y aquí está Todos los productos Me quedaron Super Super bien Aquí está Toda mi compra De las dos transacciones Todos estos productos Después de reembolsos De Register reward Cash reward Esta compra Por todos estos productos Me quedó Por 11 dólares Con 87 centavos Así es que Después de todo Lo que nos regresa Walgreens En Puntos Y Catalinas Nos queda Por 11 dólares Con 87 centavos Que es Super Super bien Porque Lo vamos a dividir Entre lo que son 18 de ellos Cada uno Cada uno Nos quedan Por 65 centavos Así que Esta es mi compra De Walgreens Si por ahí Llego a hacer Alguna otra compra Se la estaré compartiendo Muchas gracias Por ver mis videos Regálenme su like Déjenme sus comentarios Si no se han suscrito A mi canal Los invito a que se suscriban Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!